Buenos días. En primer lugar, aunque sea sábado, gracias a Codinam, gracias a Ana Márquez, amiga y compañera, que gustosamente acepté el estar aquí hoy, por ella y también por el ponente. Quería decir unas palabras del ponente. Emilio Alba es oncólogo clínico desde hace 30 años, es el primer catedrático de oncología de la Universidad de Málaga, en la gestión ha sido el primer jefe de servicio de oncología en el Hospital Clínico de Málaga y el más joven de España en su momento, y es el primer director de la unidad de gestión clínica de oncología de nuestros dos grandes hospitales. Como representante de su especialidad, oncología médica ha sido presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEON, e impulsor de que la especialidad fuera de cinco años y que hubiera becas para los jóvenes talentos médicos en centros de referencia mundial. Es miembro de la ESMO y de la ASCO, que son las organizaciones europeas y americanas de oncología. Y de la Comisión Mixta para el Diseño Curricular de la Especialidad de Oncología Médica en Europa y en América. Es miembro de la Junta Directiva del GECAM, que es el Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama. Como gestor, es un hábil cazatalentos que sabe encontrar y sortear rigideces administrativas para contratar a los mejores y así se mueve por el mundo. Un ejemplo solo. Que la doctora María Blasco, que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, venga por Málaga, o que Málaga sea una delegación del CENIUM, no es casual. Creo que en gran parte se le debe a él. Como investigador, tiene publicados 180 artículos en publicaciones internacionales de alto impacto. Es miembro del panel de expertos del programa de Academia de la ANECA. Es experto evaluador de la Agencia Estatal de Investigación. Es jefe de área científica de oncohematología, enfermedades raras, trasplantes del IBIMA. Es director del Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer de la UMA y, recientemente, del CIMES, que es el Centro de Investigaciones Médicos Sanitarias de la Universidad de Málaga desde mayo de 2018. Que él lo asumió con un reto, impulsar la investigación de excelencia. Emilio es ilustre no solo por ser miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental y, recientemente, de la Academia Gastronómica de Málaga. Es ilustrado en cine, literatura, geografía, historia, economía, etcétera. Es un lujo para el auditorio un desayuno con este ponente, que para mí es un tesoro. Sobre todo, la amistad con la que disfruto desde que apenas teníamos cinco años de edad. Pero lo que nos trae aquí hoy, y hago una reflexión, una entrada, es que estamos inmersos en la sociedad de la información y no del conocimiento. Hay más abundancia de opinólogos que de evidenciólogos. Más que nunca estamos ante la sobreabundancia de información no contrastada ni verificada. Hay una sobreinformación basura que alimenta, y nunca mejor dicho, aquí, intoxicando y confundiendo en muchos casos, haciendo daño a la salud de las personas. Es preciso, como profesionales sanitarios que somos, y en este foro, ya digo, quizás con más responsabilidad, tomar responsabilidad sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos respecto a la alimentación y a la salud de las personas. Se me ocurren dos grandes preguntas que me gustaría que el ponente las... tratara también de ellas. Una, ¿cómo alimentamos también figuradamente al cáncer? ¿En cómo alimentarnos influye tener un cáncer? ¿Y de qué tipo? Aquí acabo. Tuya es la palabra, Emilio. Bueno, muchas gracias, Juan. Esto es lo que tiene, espero no defraudar, esto es lo que tiene que lo presente a uno un amigo, ¿no? Ahora hay que estar a la altura. En primer lugar, quiero dar las gracias a Codinam por haberme invitado a esta conferencia en el contexto de vuestra reunión anual, ¿no? Yo voy a intentar describir cuál es el, digamos, la magnitud del problema del cáncer en la sociedad y desde vuestro, digamos, de vuestro campo técnico, de vuestro campo de profesión sanitaria, cómo podíais abordarlo. Y creo que es del máximo interés porque, a ver, ¿cómo lo digo? Vosotros vais a ser prescriptores de opinión experta, vais a ser prescriptores de opinión experta y lo que vosotros digáis va a ser muy importante. Y ahora mismo yo diría que una de las cuestiones más relevantes que hay en los pacientes con cáncer y en su familia es la atención acerca de la alimentación. Y verdaderamente hay toneladas de literatura, hay toneladas de información, como ha dicho antes Juan, respecto a este campo. Y hay información que es de una calidad extraordinaria, una información neutra y luego hay una gran cantidad de información que no está contrastada y que es falsa, literalmente. Una mezcla de gente con un estado de iluminación acerca del problema y, por qué no, también hay algunas veces algunos intereses materiales por medio, ¿no? Y claro, esto no es neutro porque, creedme, cuando uno ve a los pacientes en la consulta hay una gran cantidad de ellos y de sus familiares que están verdaderamente obsesionados y esclavizados a veces por normas dietéticas que no tienen la mayor relevancia y que no tienen el mayor soporte. Y esto lo único que hace es empeorar la calidad de vida de las personas. Por tanto, a mí me gustaría transmitiros en un campo que es bastante difícil, un campo que es bastante difícil, el tema de la dieta y el cáncer, fundamentalmente del aspecto preventivo que es el que yo lo voy a tratar. Es un campo en el que aunque hay una gran cantidad de datos, información, digamos, destilada que sea útil, es complejo, no hay tantos tampoco, pues a mí me gustaría trasladaros la complejidad del problema y que verdaderamente luego cuando vosotros aconsejéis a los pacientes y a sus familiares, fundamentalmente, como digo, desde el punto de vista preventivo no voy a tratar prácticamente una vez que el paciente ya está diagnosticado. Eso tiene otro registro. Lo voy a enfocar desde el punto de vista de la prevención, que sepáis muy bien qué decir, con los datos que hay hasta ahora. Bueno, en el siglo XIV casi la mitad de la población en Europa occidental desapareció. Desapareció en una epidemia que duró un poco menos de 20 años y que fue de peste bubónica. Aquí lo tenéis, digamos, un dibujo de aquella época. Y fue una epidemia que se extendió, ahora no recuerdo, creo que fue un puerto italiano relacionado con, venía la peste de Asia central y aquello se extendió por toda Europa y, como digo, casi la mitad de la población desapareció. El cáncer es una epidemia que no tardará 14 años, pero es una epidemia un poco a cámara lenta. Y esto es muy importante. Es una especie de peste moderna que tiene unos tiempos más largos, pero que está íntimamente relacionado con factores ambientales. Vosotros estaréis, o será muy familiar para vosotros escuchar que el cáncer es una enfermedad genética, una enfermedad de los genes. En verdad, ayer tuvimos un simposio aquí que organizó nuestra sociedad, la Sociedad Española de Oncología Médica, sobre inmunoterapia del cáncer. Y la verdad que se estuvo hablando allí a alto nivel de moléculas, de sistema inmune, de linfocitos T, de citoquina, de ingeniería genética para los linfocitos T. A veces cosas ya que uno, cosas muy determinadas que hacen los científicos básicos hasta se pierde. Pero siendo el cáncer una enfermedad genética, que lo es, es una enfermedad genética porque se alteran los genes. Y los genes se alteran por cosas que pasan fuera. Y una de las cosas que pasan fuera es la dieta. O sea que, aunque sea una enfermedad genética, es una enfermedad ocasionada por factores ambientales. Y si está ocasionada por factores ambientales, quiere decir, desde el punto de vista conceptual, que es una enfermedad al menos parcialmente prevenible. Y que lo es. La mitad de los cánceres, ahora lo veréis, podrían evitarse si se hicieran ciertas cosas. ¿No? Por tanto, esto es muy importante. El cáncer es una enfermedad que puede ser prevenida. No es una desgracia de la naturaleza ni que a uno le caiga un rayo. Es una cosa que, al menos parcialmente y para algunos tumores, puede ser prevenida. Bueno, ¿cuál es la magnitud del problema? Pues hay cosas ya que están claras, ¿no? Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres, a lo largo de su vida, pues van a tener un cáncer. Fundamentalmente, a consecuencias de la exposición a cuestiones ambientales, a cuestiones de predisposición genética y fundamentalmente también por el envejecimiento de la población. ¿No? Vamos a tener un cáncer. Y esto está en aumento. Hay, en el año 2015 hubo casi 250.000 casos, o sea, que es un cuarto de millón de casos en nuestro país. Y un poquito más de un tercio todas las muertes que ocurren, ocurren por un cáncer. Y fundamentalmente se concentran en gente menor de 65 años. Aquí hay una diferencia. El cáncer machaca más por debajo de 65 años y las enfermedades cardiovasculares por encima de 65 años. Por tanto, es una enfermedad que, aunque está relacionada con el envejecimiento, afecta de una manera masiva a personas fundamentalmente entre los 50 y los 65. ¿No? Y esto es muy importante. Por tanto, la incidencia, si ya nos venimos a Andalucía, pues veis que va subiendo de forma clara. Estos son datos del registro de Granada. Pero la buena noticia es que se está teniendo una reducción progresiva de la mortalidad de un 0,85% anual en mujeres desde hace más de 20 años y de un 1,77% anual en hombres desde el año 2004. ¿Por qué se está teniendo una disminución de la mortalidad? Fundamentalmente a expensas de los mejores tratamientos. Pero claro, el cáncer es una enfermedad que incluso yendo bien, los tratamientos son a veces tan agresivos que exponen a los pacientes a unas toxicidades importantes. Me refiero a la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, etcétera. Por tanto, aunque estos datos son buenos en el sentido de que gusta ver que la mortalidad está disminuyendo esa costa de un coste en toxicidad fundamentalmente importante. Y aquí tenéis la tendencia… Perdón. Pues ya no sé. Aquí. Aquí tenéis la tendencia a la incidencia de varios tumores en hombres con una estimación hasta 2015. ¿No? Como tiene una disminución progresiva en el cáncer de pulmón. Por cuestiones que son estrictamente sociales. ¿Por qué creéis que ha aumentado tanto el cáncer de próstata? Es por una cuestión muy simple. Porque la gente empieza a hacerse PSA. El cáncer de próstata es estable a lo largo del tiempo. Pero la gente a partir de determinado momento empezó a hacer PSA de una manera generalizada y empezó a subir el cáncer de próstata. Ahora veremos un efecto con la mortalidad muy importante. Y el cáncer de pulmón está bajando de forma progresiva porque, afortunadamente, el hábito de fumar está disminuyendo en nuestro país. Con una excepción. Las mujeres jóvenes. Por tanto, estamos teniendo como una especie de cambio epidemiológico en el sentido de que la mortalidad por cáncer de pulmón está bajando en hombres de forma muy importante. Pero, curiosamente, la mortalidad en mujeres está subiendo y está pillando en mortalidad un tumor tan frecuente, aunque menos mortal, como veremos luego, como el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente que hay en las mujeres. Y esto es la incidencia estimada de cáncer en España para los dos sexos. Y aquí tenemos los… No se ve bien. Esto no lo podríamos… Los cuatro, digamos, tumores que son los reyes de la incidencia, los cuatro jinetes del apocalipsis. El cáncer colorectal, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de mama. Como ven, aquí, cuando se tienen en cuenta los dos sexos en conjunto, el cáncer colorectal es el más frecuente de todos. Y, curiosamente, sería un cáncer que, con las técnicas de screening que tenemos hoy día en la colonoscopia, pues, prácticamente podría desaparecer. Esta es una paradoja que hacemos screening o cribado en tumores como el cáncer de mama, el cáncer de cervix, que tienen utilidad, ¿no? Incluso el cáncer de próstata, que parece que no tiene utilidad, pero, sin embargo, una enfermedad que el cribado, el screening, es de una utilidad máxima, porque podría hacer que la mortalidad disminuyera más del 80%, pues, por cuestiones logísticas y cuestiones económicas no se hace. ¿Y qué pasa cuando nos vamos por sexo? Pues, aquí lo veis, en el hombre, próstata, pulmón y colorectal. Y en la mujer, pues, aquí está el cáncer de mama, que es el rey de la incidencia, ¿no? Y, posteriormente, el cáncer colorectal. Estos son datos de la Sociedad Española de Oncología Médica de 2017. Son los datos más residentes que hay. Pero, cuando nos vamos a la mortalidad, y lamento que no se vea aquí, cuando nos vamos a la mortalidad, a pesar de que el cáncer de mama, de próstata y de colon es mucho más frecuente, el rey de la mortalidad es el cáncer de pulmón. Y se cuela un tumor que es poco frecuente en incidencia, pero que tiene una alta mortalidad en el cuarto puesto, que es el cáncer de páncreas. Por tanto, como veis, hay una disociación entre incidencia y mortalidad. Los tumores incidentes son tumores muy relacionados con la dieta, no pueden ser el cáncer de mama y el cáncer de próstata, muy relacionados probablemente con circunstancias externas, como son los disruptores hormonales, que en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata son muy relevantes. Pero, en mortalidad, estos tumores no son los campeones. Son los campeones del cáncer de pulmón. Y luego haremos una pequeña reflexión sobre este tema. Y un tumor que no es muy frecuente, pero que tiene una alta tasa de mortalidad, como es el cáncer de páncreas. Y esto es cómo la mortalidad picó a mediados de los años 90 y, desde mediados de los años 90, en todo el mundo desarrollado, empezó a bajar. Bueno, Bogerstein, que es un biólogo del cáncer muy importante, que está en la John Hopkins en Baltimore, siempre escribió un artículo que fue muy renombrado y, al final, el hombre lo que venía a decir es una cosa que lo decía de cierta gracia, que el cáncer es una mezcla de malos hábitos, malos genes y mala suerte. Y probablemente tenga razón. Los hábitos y los genes los conocemos y la suerte probablemente es una mezcla de cosas, que verdaderamente es suerte y mezcla de cosas que no conocemos. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Porque, como digo, el cáncer tiene causas externas y es prevenible. Aquí las tenéis, aquí las tenéis. Y os pongo en rojo y diferenciada de las demás, esta. No tiene ningún sentido hacerle ninguna recomendación en dieta ni en casi ninguna otra cosa a un fumador, porque el fumador ya tiene tantas papeletas per se que lo demás es irrelevante. Un tercio de todos los cánceres que se producen actualmente en nuestro país están relacionados con el hábito de fumar. El tabaco es la única droga que mata directamente a la mitad de todas las personas que lo consumen. Mucho más que otras drogas que son ilegales. Pero el tabaco mata al 50% de todos los consumidores. Y los fumadores viven de media diez años menos que los no fumadores. Por tanto, si alguien va a vuestra consulta a pedir un consejo dietético, casi como cualquier profesional sanitario, como eso está todo, lo primero que habría que decirle es si fuma. Y si fuma, intentar por todos los medios que abandone el hábito de fumar. Y qué tumores están relacionados con el tabaco. Porque muchas veces pensamos que el tabaco es el cáncer de pulmón, ¿verdad? El tabaco es el cáncer de pulmón. Pero es que hay un amplio número de tumores que están relacionados con el tabaco. Como veis, el cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello. Cabeza y cuello es boca, garganta, larín, etcétera. Cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de riñón y cáncer de vejiga uninaria. ¿Y por qué esos tumores se relacionan con el tabaco? Vosotros sabéis que el tabaco es carcinógeno por los alquitranes. Los alquitranes entran en contacto con la vía respiratoria, con el esófago, la vía digestiva superior, pero también pasan a la sangre y se filtran en parte en el páncreas, se filtran también en el riñón y se concentran en la vejiga de la orina. De forma que el tabaco tiene un efecto general. Todos los hidrocarburos alicíclicos, que son los alquitranes, que son los verdaderamente carcinógenos del tabaco, entran en contacto con todos estos órganos y claramente aumentan el riesgo. De forma que prácticamente lo primero que le pregunta a uno casi a todos los pacientes que tienen estos tumores es si fuman. Y la verdad es que no fumen, pues es raro en alguno de ellos de forma muy importante. De forma que si la gente dejara de fumar, eso tendría más impacto sobre la mortalidad por cáncer que que pusiéramos 20 centros de excelencia en investigación en España o que se aumentara, digamos, la curación del cáncer con fármacos, etcétera, de una forma espectacular. Como digo, uno de cada tres personas que tienen un cáncer en nuestro país es por el tabaco. ¿Qué pasa con el alcohol? Porque el alcohol ya no es un alimento, aunque hay muchas veces desde el punto de vista regulatorio y administrativo, sobre todo en nuestro país, que tiene una gran industria vitivinícola y los franceses lo intentan colocar como alimento. No es un alimento, no es un alimento, pero es algo que está relacionado con la dieta y fundamentalmente desde épocas ancestrales con la dieta mediterránea. De hecho, luego cuando veamos el predimé, veremos que en el predimé se incluye el vino, el vino tinto fundamentalmente. ¿Qué pasa con el alcohol? Bueno, con el alcohol sabéis que hay ahora una polémica porque dicen que el alcohol que si tiene era bueno para las enfermedades cardiovasculares, para el cáncer que si sí, que si no, etcétera. Y ahora hay mucha literatura en el sentido que dice que el alcohol es malo desde el primer miligramo. Probablemente sea cierto para ciertas cosas, sobre todo para el cáncer creo que es cierto. Pero en el alcohol prácticamente todos los estudios que se han hecho con respecto al alcohol son estudios anglosajones, son estudios norteamericanos. Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué más da? Sí da. Da por dos cuestiones. Por cómo se bebe socialmente en los países anglosajones, en los países mediterráneos, sobre todo Francia, España, Italia, Portugal, etcétera. Y qué cosas se beben. Los anglosajones tienden a beber, no beben comiendo habitualmente, es excepcional. Beben después o antes, pero comiendo a veces un poco de vino, y beben sobre todo bebidas o cervezas o bebidas espirituosas. Mientras que en el Mediterráneo se suele beber vino, comiendo y en conversación. Son dos patrones de beber distintos. Seguramente, y ellos solo tienen en los estudios en cuenta la cantidad de alcohol que se toma. O sea, que para ellos es lo mismo que te pegues uno o dos whiskeys o que se beban en una comida una botella de vino tinto. ¿Es igual o no es igual? Eso no se sabe. Pero probablemente, desde el punto de vista cardiovascular, sí que haya algunas diferencias. Probablemente también desde el punto de vista de los tumores debe haber menos. En el sentido de que sí, verdaderamente, aumenta el riesgo. ¿De qué aumenta el riesgo? Pues menos que el tabaco, pero aumenta el riesgo del cáncer de cabeza y cuello y es muy sinérgico con el tabaco. O sea, si fuma y bebe, entonces sí que tiene bastantes números. Del cáncer de esófago, sobre todo el escamoso, no de la adenocarcinoma. Del cáncer de hígado, como nosotros sabéis. Y del cáncer de mama. Un puntito. En el cáncer de mama aumenta levemente el riesgo en mujeres posmenopáusicas que tienen, aparte, un poco de sobrepeso. O sea, que se concentra el riesgo en ese grupo. Pero es verdad, lo aumenta un poquito. De forma que es de las pocas cosas que son evitables y prevenibles en el cáncer de mama. Porque el cáncer de mama, una de las grandes cosas que tiene, es que la prevención no existe porque, como no se sabe bien exactamente por qué se produce y parece que las cosas que lo produce están mucho más relacionadas con la historia reproductiva que con la alimentación, pues es difícilmente prevenible. Pero de las pocas cosas que hay, aunque su valor con todas las demás cosas, como puede ser la edad de la primera regla, si hay hijo o no hay hijo, a qué edad se tiene el primer hijo, es muchísimo más relevante. Y luego haremos un comentario sobre esto. Pues es verdad que el alcohol, la disminución del consumo de alcohol, o sea, ausencia sí que disminuye un poquito el riesgo de este tumor. Y luego hay, bueno, la radiación. Esto en el mundo ahora ya es más poco relevante, pero la verdad lo ha sido. Aquí veo poca gente que lo recuerde, pero nosotros nos acordamos de las radioscopias. Las famosas pantallas de Daniel Lomérico, aquello era una cosa carcinogénica. Y vosotros diréis, pero qué barbaridad. Bueno, pues gran cantidad de niños de este país han pasado por esa historia. Una de las cosas que hay detrás se dice del aumento del cáncer de tiroides, sobre todo en mujeres. Bueno, esto ya no existe. Y es verdad que tanto la radioscopia como la radioterapia aumenta el riesgo de leucemia aguda y cáncer de mama. Por ejemplo, una de las cosas que se ha abandonado como procedimiento terapéutico, vosotros sabéis que hay una enfermedad que es infrecuente, pero que suele dar en adolescentes, en muchas mujeres, la enfermedad de Hodgkin, pulsa con afectación mediastínica. Y clásicamente, durante los años 80, 90, eso se trataba con radioterapia al mediastino. Bueno, aquello se vio que sí, de verdad que curaba la enfermedad, pero que multiplicaba por 20 el riesgo de que la mujer luego tuviera un cáncer de mama. Entonces, hoy día se ha ido abandonando esa estrategia terapéutica más hacia otros procedimientos terapéuticos, como puede ser la quimioterapia y eso que tiene menos efectos en este momento. Y luego, el gas radón, que es un gas que se emana del suelo y que si vives donde hay gas radón, pues ya tiene unos numeritos más para tener un cáncer de pulmón. Pero claro, esto es inevitable, esto es muy frecuente en Galicia y en la zona de los montes de Toledo. Y está relacionado con la estructura de la tierra. Ahí hay poco que hacer. Y luego, las cuestiones ambientales que tienen menos potencia, pero que también son relevantes, como pueden ser los albestos, las famosas uralitas, y que están relacionados con lo que había antes, los materiales con los que se intentaba evitar los incendios, los trenes, los frenos, etc. Esto ya prácticamente allí donde se ha identificado, se ha quitado, porque la verdad que da un tipo de cáncer del pulmón y el mesotereoma, cáncer de pleura, que tienen mal pronóstico. Y aquí, un tema muy importante, la radiación ultravioleta. Este, con el melanoma, con el cáncer de esófago distal, el adenocarcinoma, y luego veremos por qué, son los dos tumores en los que hay más aumento en el mundo moderno. Más el melanoma y este, ¿por qué? Y esto en Málaga sabemos mucho de esta película, por la radiación ultravioleta. Y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué aumenta? Porque a la radiación ultravioleta se ha expuesto la gente toda la vida. Sí, pero no como ahora. Antes, ¿cómo se exponía a la gente? ¿Quién se exponía a la radiación ultravioleta? Los campesinos, los pescadores, etc. Pero no les daba melanoma, les daba carcinoma, escamoso y vasocelular, que es un tumor que se quita y ya está. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con estas personas? Estas personas se exponían de forma diaria al sol y en cuanto podían se quitaban. Y ahora, ¿qué pasa con el melanoma? ¿Cuál es el problema del melanoma? El melanoma es por el patrón de exposición al sol. No nos exponemos al sol, vivimos adentro siempre hasta que llega el verano. Y cuando llega el verano nos atiborramos. O sea, que estás sin sol todo el año, te atiborras en periodos pequeñitos y luego otra vez igual. Melanoma. O sea, y esto es muy importante. Esto es muy importante, tan importante como la dieta y eso. ¿Por qué? Porque esto es muy importante en la infancia. ¿Cuántas veces va uno a la playa y ve a los niños pequeñitos a las dos de la tarde allí? Esto es como si le dieran al niño un paquete de educados para que se los fumara. Es igual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el aumento luego de tumores, que el melanoma no es cualquier cosa, es un tumor que puede ser muy peligroso, ¿no? Pues es importante. Y luego están los campos electromagnéticos, que son los famosos móviles, las antenas, etcétera, que no está probado, ¿eh? No está probado. O sea, los móviles se han relacionado, se han intentado relacionar mucho con el cáncer de cerebro, las antenas con la leucemia, eso. Pero cuando tú te vas a los datos, fundamentalmente, no hay una evidencia clara de que todos estos campos electromagnéticos se relacionen con un aumento de la incidencia. No digo que no lo hagan, ¿eh? Digo que no se ha podido demostrar de una forma clara. Y luego tenemos a los virus, que todavía hemos… Antes se ha hablado de las infecciones, ¿no? Es verdad que estamos acostumbrados a las infecciones. La gente ya no se muere de infecciones, o se muere poco, afortunadamente, ¿no? Hemos tenido esa transición epidemiológica. Las infecciones bacterianas, pues, dentro de lo que cabe, están literalmente controladas. Pero los virus son otra cosa. Y los virus son importantes porque entre un 10 y un 15% de todos los tumores son por virus. Y son prevenibles desde el punto de vista de la vacunación, algunos de ellos, y, digamos, de evitar el contacto. ¿Cuáles son los tumores? Pues, los retrovirus ARN, que son los famosos, los que dan algunas leucemias muy raras, y el HIV, que da lugar al infoma de alto grado y al Kaposi. El virus del papiloma, ¿eh? Muy importante en el sentido de que está correlacionado claramente con el cáncer de cuello uterino, con todos los tumores, digamos, anogenitales, canal anal, etcétera. Y, pues, ahora se está viendo, ha habido una transición epidemiológica también, que el virus del papiloma es causa casi de un tercio de todos los tumores de orofaringe, de garganta, ¿no? Está relacionado con, en fin, claramente con hábitos sexuales, ¿no? La hepatitis B y C, con el hepatocarcinoma, y que son cosas evitables, uno con la vacuna y otro con el tratamiento, y luego, pues, otros más, frecuentes como el licobacter pylori, que claramente está relacionado con el cáncer gástrico. Y aquí hay una cosa que se relaciona también con la alimentación. ¿Sabéis qué es lo que ha disminuido más la incidencia de cáncer gástrico? La aparición de las neveras. Cuando tú en una sociedad metes los frigoríficos, disminuye la incidencia del cáncer gástrico. ¿Sabéis por qué? Porque antes de las neveras los alimentos se conservaban o en salazón o ahumados, que generan muchos nitritos, y eso era muy tóxico para el estómago. Eso con el licobacter pylori había mucho cáncer gástrico. Es verdad que el cáncer gástrico es muy agresivo, pero está disminuyendo en el mundo moderno, fundamentalmente a expensas de cómo ha cambiado la conservación de los alimentos. Y bueno, y ahora aquí vamos a entrar ya más en el tema de la dieta. Y el mensaje que yo quiero transmitir es el siguiente. La dieta es fundamental para la prevención del cáncer, pero no hay ningún alimento por sí mismo ni que evite que aparezca el cáncer ni que produzca cáncer. Que estamos hablando más de estilos de vida. Y esto es muy importante porque hay cantidad de libros por ahí que si la dieta alcalina, otro la dieta ácida, los lácteos, el azúcar. Bueno, vamos a mirar un poco cuáles son las evidencias que hay sobre esto. Y este estudio, esta diapositiva y la siguiente, es un estudio que sacó en online, no está publicado todavía el papel, el New England Journal of Medicine, una de las revistas de medicina que algunos de vosotros, casi todos conoceréis, que es de las más importantes. Es el estudio vital. Y este estudio lo que viene a decir es un torpedo a la línea de flotación del tema de los suplementos. ¿Qué hay en este estudio? Este estudio publica en el New England dos en el mismo número. Vitamina D. 25.000 personas. Hombres de más de 50 años y mujeres de más de 55. Están en riesgo alto de tener enfermedades cardiovasculares o cáncer. Un estudio de suplementación de vitamina D. A la mitad los suplementan con alta dosis de vitamina D y a la mitad no. Y miran a lo largo de 6-7 años cuántos tienen enfermedad cardiovascular y cuántos tienen cáncer. Exactamente igual en las dos ramas. Eso incluso en el cáncer en la gente que tenía bajos niveles de vitamina D de entrada. O sea que este es un estudio que nos tiene que replantear qué pasa con los suplementos de vitamina D. Porque es el primer estudio comparativo, prospectivo y aleatorizado. No es un estudio de serie, de primera serie histórica. Por eso que los alimentos, y ahora con el siguiente estudio que voy a presentar también es importante, los alimentos, aparte de las sustancias que tienen, son mucho más. Y este, pues es el mismo estudio, bueno, las mismas personas suplementadas con omega-3. Y sale exactamente igual en enfermedad cardiovascular y cáncer. O sea que darle omega-3 durante 6 años a personas de más de 50 o 55 años, por lo menos en los 6-7 primeros años no cambia ni el riesgo de que tengas una enfermedad cardiovascular grave ni que tengas cáncer. Ningún tipo de cáncer. Los miran. ¿Cómo se interpreta esto? No lo sé. Yo tampoco soy, me dedico al tema de nutrición, digamos, per se. Hay otros colegas míos que esto lo tienen más. Esto se puede interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar, desde mi punto de vista, de dos. Una, comer pescado es mejor que no comer pescado. Sí, y eso sí que está demostrado también. Pero el pescado debe llevar algo, aparte de los omega-3, que también lo hace bueno, ¿no? La vitamina D, darla o no darla, pues seguramente la vitamina D, a nivel de salud ósea, sí que hace cosas. Pero si lo que uno la da para evitar que te dé un infarto, que te dé un cáncer, no. Y luego hay otra cuestión que es importante. Porque, claro, esto se da a gente de entre 50 y 55 años, pero ¿es importante darlo ahí o seguramente habría que darlo en otro momento? Y voy a poner un ejemplo. Con un cáncer, que es el cáncer más frecuente en las mujeres, el cáncer de mamá. En el cáncer de mamá está demostrado que el primer evento carcinogénico, o sea, la primera célula que se transforma de célula normal en célula maligna, ocurre en algún momento en la vida que va entre la primera regla y el primer trimestre del primer embarazo. Porque después del primer trimestre del primer embarazo, todas las células de los ductos mamarios se diferencian y no se vuelven a dividir nunca jamás. O sea, ¿qué ocurre en algún sitio cuando la mujer es adolescente o muy joven? Claro, si el evento carcinogénico ocurre ahí y tú le das vitamina D 30 años después, ¿qué pasa? Pues a lo mejor no pasa nada. O sea, que estos estudios hay que mirarlos en el contexto también nos dan, digamos, elementos para, digamos, nuestra práctica, pensar que a lo mejor tal como estamos haciendo las cosas en determinada etapa de la vida, pues no es tan relevante. Lo que está claro, y estos dos estudios con 25.000 personas lo muestran, es que dar suplementos aislados no tiene tampoco mucha relevancia cara a la salud. Bueno, ¿qué es lo que tiene relevancia? Y lo que hay demostrado fundamentalmente en estudios ecológicos, pues que los hábitos dietéticos y el estilo de vida se relacionan con un aumento de incidencia. Las grasas con cáncer de mama y colorectal, el alto contenido en calorías con muchísimos tumores, y esto lo veremos ahora más detalladamente. Las proteínas de la carne con mama, colon, endometria, es que no se ve bien. Los alimentos ahumados con esófago y estómago y el sedentarismo está relacionado con el colon y con el cáncer de mama. Mirad lo importante que es el sedentarismo. En el cáncer de mama, no ya como preventivo, sino en mujeres que están diagnosticadas de cáncer de mama, que han sido intervenidas o que están diagnosticadas de cáncer de mama, el hacer ejercicio físico después del tratamiento local disminuye el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer casi tanto como los tratamientos que se dan después de la cirugía. E independientemente de que la paciente mantenga el peso corporal, que es lo más importante. O sea que el ejercicio físico per se, per se, se correlaciona con un aumento del riesgo de recaída. Y luego, pues, ¿qué ingesta de alimentos en verde lo bueno, no? Pues la dieta con alto contenido en fibra parece que está relacionada con una disminución de cáncer de colon. La dieta con alto contenido en frutas, verduras y cereales, ahora veremos un par de ejemplos, también se correlaciona con una disminución de la mortalidad, probablemente no por los suplementos que nosotros conocemos, sino que los alimentos también llevan algo además del omega-3 o de la vitamina D que los hacen que sean especialmente saludables. La ingesta de crucíferas, esto es de las pocas cosas que está demostrado que verdaderamente sí disminuye la ingesta de cáncer. Las crucíferas, ¿no? Como son la coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas y la ingesta alta de tomates que tiene el licopeno, parece que se correlaciona con una disminución de la incidencia del cáncer de próstata, ¿no? Y aquí tenéis un estudio español, que es también de los pocos estudios, aparte de lo que he dicho antes, de las crucíferas, que parece que correlaciona un alimento determinado con disminución de la incidencia de un tumor. Este es el estudio PREDIMED, es un estudio español hecho en más de 3.000 mujeres en España, perdón, de 3.000 personas en España, estos son mujeres, en el que hay una dieta control, que es como a usted lo que le dé la gana, dieta mediterránea con nueces y dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra. Y como se ve, la incidencia de cáncer de mama es menor en las mujeres con una ingesta de aceite de oliva virgen extra preestablecida y prospectiva, que es mejor que lo de las nueces y que es mejor que la dieta control. En este estudio, de forma general, lo que se demostró es que la dieta mediterránea con nueces o aceite de oliva era mejor que la dieta control, cara a mortalidad cardiovascular, pero con respecto a cáncer de mama, el aceite de oliva. Esto, interpretenlo en el contexto de que eran pocos casos y que probablemente tiene que pasar más tiempo, ¿no? Pero parece que hay una señal en este campo, ¿no? Y esta es, si yo tuviera que dejar una diapositiva en esta charla, sería esta. Esta es la mayor evidencia que hay de relación de la dieta con el cáncer. ¿Y qué es lo que dice? Nos dice que la dieta se relaciona con el cáncer vía sobrepeso, nada más. Vía sobrepeso, ni alimento tal, ni azúcar, ni lácteos, ni alcalina, ni ácida, ni nada. Si tú, con la dieta que tienes, tienes sobrepeso, aumenta cierto tipo de cáncer. Y si no tienes sobrepeso, no. Y fuera de ahí, hay poca ciencia y mucha opinión. Pero ya está. ¿Cuáles son los tumores que claramente se correlacionan con el aumento de peso? Aquí están los tumores y aquí está el número de veces que se multiplica su incidencia con la gente que tiene un peso normal. El primero de todos. Como os dije, ¿qué pasaba con el melanoma con la radiación ultravioleta? El cáncer de tercio inferior de esófago, de la unión entre el esófago y el estómago. Ese y el melanoma son los tumores que aumentan más rápidamente en el mundo moderno. ¿Cuál es la incidencia con respecto a la gente de peso normal? Casi cinco veces. Pensad que el tabaco entre un fumador y un no fumador multiplica el riesgo de cáncer de pulmón por siete. O sea, que está casi en el nivel de aumento de riesgo del tabaco con respecto al cáncer de pulmón. Y esto es muy importante. El sobrepeso. Es prácticamente lo único claro que hay de correlación potente entre dieta y cáncer. Multiplica por cinco el de esófago inferior. Por 1,8 el de cardia. Por 1,3 el de colon y recto. Por 1,8 también el hepático. Por 1,3 el de vesícula biliar. Por 1,5 el de páncreas. Por 1,1 el de mama. Por 7,1 el de endometrio. El de matriz. No el de cuello, el otro. De hecho, prácticamente el cáncer de cuerpo uterino en mujeres delgadas casi no existe. Esa es la vía fundamentalmente hormonal. Es el que más. Y como veis aquí. Hay evidencia limitada en el de próstata y en los linfomas y no hay ninguna relación de la dieta con estos tumores. El escamoso de esófago, el de estómago distal que no es cardia, la vía biliar colédoco, etc. El de pulmón, el melanoma, el cáncer de testículo, el cáncer de vejiga urinaria y los tumores cerebrales. Por tanto, mirad que hay dos tumores, el cáncer de matriz y el cáncer de unión esófago gástrica, de esófago inferior, que están íntimamente relacionados con el sobrepeso. Con respecto a las personas que no tienen sobrepeso. Y, evidentemente, esto sí que cae de lleno en vuestro trabajo. Fijaros que estos dos tumores son tremendamente frecuentes. Por tanto, esto es el papel de la dieta aquí. ¿Qué dieta? ¿Una dieta hipocalórica? Bueno, no hipocalórica, una dieta de… Bueno, sí, hipocalórica sí, en el sentido de que para mantener que tienda a mantener el peso corporal total. Bueno, y estos son dos estudios, como no se ven bien tampoco tienen más relevancia, que son dietas como la dieta DAS, que es de la Clínica Mayo, que está, digamos, orientada a mantener la tensión arterial baja, que es una dieta que tiene poca carne, muchas frutas, muchas verduras, mucho pescado. Esto de los americanos, que no es tampoco la dieta mediterránea nuestra. Esta es peor que la dieta mediterránea nuestra, ¿no? Y, a pesar de que todos los estudios en esta dieta se diseñó para, digamos, tratar a los pacientes hipertensos, disminuye casi en un 20% la mortalidad por cáncer en dietas que se consideran, en el contexto de los americanos, que comen como comen, ¿no? Que comen como comen, que es para verlos, ¿no? Yo no sé cómo no se mueren más. Pues disminuye un 20% el riesgo. Por tanto, que dieta, lo que se llama dieta prudente, que es una dieta con poca carne, con pocas calorías, con pocos alimentos precocinados, legumbres, etcétera, vamos, una dieta de las que no se hacen hoy día ya prácticamente porque no hay tiempo, ¿no? Pero la dieta de la cocina es la que probablemente está más correlacionada con una disminución de estas enfermedades, incluido el cáncer. Este es otro ejemplo que tampoco vamos a entrar. Por tanto, ¿qué podemos hacer para disminuir esa, digamos, la disminución por mortalidad y ayudarle a los tratamientos que estarían aquí? Bueno, las técnicas radiológicas, los biomarcadores, la inmunoterapia, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué podríamos hacer? Bueno, fundamentalmente, aparte de hacer prevención secundaria, el cáncer de mama, el cérvico, lo rectal y esto, estamos hablando de estilos de vida. Más que de suplemento, que es mantener el peso corporal y hacer ejercicio físico. Es tan simple como eso, pero es tremendamente dificultoso en el mundo moderno, porque si hay un lobby que sea importante, aparte del lobby del tabaco, es el lobby de toda la industria de la comida, ¿no? Bueno, Nestlé, no creo yo que mande menos que Marlboro o compañía, ¿no? American Tobacco. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esos alimentos, habitualmente, todos los alimentos procesados son muy ricos en dos sustancias que tienen un impacto negativo sobre la salud, vía sobrepeso, ¿no? Como es la sal y los azúcares refinados. Los azúcares refinados, que son adictivos, tienen un efecto sobre la salud en el sentido que son altamente calóricos, fundamentalmente, ¿no? Y, por tanto, y para concluir, ¿qué decir? Pues que el cáncer es la primera causa de muerte en personas de menos de 65 años. No es la primera causa de muerte global, pero sí es la primera causa de muerte en gente un poquito más joven que las enfermedades cardiovasculares. Que la mortalidad por cáncer es mayor en varones que en mujeres, pero, como en casi todas las cosas en la vida, aquí, pues, se está igualando. Y se está igualando, fundamentalmente, de una manera mala, que es porque las mujeres fuman relativamente ahora más que los hombres, ¿no? Y, entonces, pues, claro, el cáncer de pulmón, que es el tumor que está relacionado con mayor mortalidad, pues, se está igualando. Que los tumores más incidentes y que causan más mortalidad son estos cuatro jinetes del apocalipsis, pulmón, mama, colorrectal y próstata. Que la mayoría de las causas del cáncer son ambientales y, por tanto, potencialmente evitables. Es verdad que el cáncer es una enfermedad genética que se alteran los genes, que, en fin, alteraciones moleculares de gran calibre y muchas. Eso se está sabiendo cada vez más, pero todo eso en la mayoría de los tumores, no en todo, en la mayoría de los tumores es por cosas que pasan fuera. El ejemplo paradigmático, el tabaco o la radiación ultravioleta con el melanoma. Que el tabaco es la mayor causa aislada de cáncer y que después del tabaco, después del tabaco, lo mejor que se puede hacer para intentar disminuir la incidencia de la enfermedad es mantener un índice de masa corporal por debajo de 25. Porque es la medida más importante después de evitar el tabaco. Con diferencia. Y no meternos en historia de que si alcalino, que si ácido. No, lo importante es que esté relativamente delgado y se haga ejercicio, ¿no? Y, fundamentalmente, luego, y esto es muy importante, sobre todo cara cuando opinéis con las personas, porque esto es muy importante, no hay alimentos aislados que curen o provoquen cáncer. Que estamos hablando de estilos de vida. Muchas gracias. 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 Nada, muchas gracias, Emilio. Brillante la exposición, como siempre. ¿Alguna pregunta? Vamos atrasado de tiempo, pero ¿alguna pregunta? Ahora es el momento. ¿Laura? Gracias. 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 Muchas gracias. Pacto real sobre la mortalidad es bajísimo, la verdad. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues gracias, nos levantamos.